La máxima autoridad El rey de la cumbia Desde San Salvador, el seco Puebla El rey de la cumbia Quitañita de mi vida, no me dejes de querer Si me dejas amorcito, yo no sé qué voy a hacer Si me dejas amorcito yo no sé lo que voy a hacer Yo no sé lo que me pasa cuando tengo un bebé Mi pobre alma se entristece si me dejas de querer Tu cariño me hace falta y te nido de mi amor Tu cariño me hace falta y te nido de mi amor Te suplico vuelvas pronto a calmar el otro dolor Te suplico vuelvas pronto a calmar el otro dolor Tartartartartartropador Bailarando, pasas y quemando, saltando el cuello de casa ¡Vamos! ¡Aribe nomás! ¡Están pateando, están pateando! ¡Eso, eso, eso! ¡Ale las manos arriba para que no se duerman! ¡Venga! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ale las manos arriba para que no se duerman! ¡Eso, eso, 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 eso! Yo no sé lo que me pasa cuando te dejo de ver Y podrás ser tristeza si me dejas de querer Tu cariño me hace falta que te niña de mi amor Tu cariño me hace falta que te niña de mi amor Te suplico vuelvas pronto a calmar mi cuerpo Te suplico vuelvas pronto a calmar mi cuerpo Desde San Salvador, el Seco Pueblo ¡Voy solito por el mundo acordándome de ti! Voy solito por el mundo acordándome de ti Como un granito de arena de tristeza para mí Como un granito de arena de tristeza para mí